Belén que sabe manejar estos temas si escucha todo el audio se va a dar cuenta que hay una intencionalidad de dejar un mensaje esto es como los discursos el presidente habló una hora y media nada más que para decir que el dólar subía, te dijo una hora y media que vamos a hacer futuro, el pasado y te largó la frase el audio empezó diciéndole que se quedara tranquila que él estaba bien, que era mentira todo lo que había inventado y lo une con que yo no estaba que me llevaba a internet yo estaba con esta gente no, pero eso en el entretiempo bueno, por eso nadie le preguntó nada no, es que eso viene en un audio a ver chicos, entiendan algo no, no, pero no lo escuchaste nada, ¿sabes por qué? porque nadie lo escuchó te cuento lo que hay los audios, hay como 8 audios se conocieron 3 o 4 nada más pero esto viene de una conversación que él viene manteniendo con Rocío Oliva pero te pregunto ¿por qué se filtra de los 8? popularmente lo filtran a propósito que es lo que vos decís con una intención y atrás, ¿qué hacen? mandan la de que se murió ¿qué hacen con que se murió? esto es Ghebeliano con que se murió fijan la tensión en Maradona en la desmentida de Maradona meten en el case si no, colgado de la nada no decía nada tal cual en cambio a todo el mundo le quería preguntar ¿cómo te sentís? ¿tuviste mal? ¿te viste un paro cardíaco? esto fue una campaña de prensa en contra de Rugger y de la AFA de acá a la China bueno, internas en AFA las venimos contando que existen y que aún más allá del resultado yo creo que va a haber algún tipo de movimiento sobre todo porque entre los mismos dirigentes hay discusiones y alguno parece que dijo bueno, si vos tocas algo ahora yo te hago marchar una causa judicial que tengo guardada así que como diciendo a partir de julio a partir de julio-agosto yo no estaría tan seguro de que no pase nada sí, pero ahora con esto vos abortás algún movimiento en contra de Tapia porque por lo que dijo Maradona vos estás abortando justamente el golpe por eso te digo justamente que todo tiene que ver con la interna además una cosa pará vamos a utilizar el sentido común en el supuesto caso de que haya sido cierto cuando el primer audio dice no lo van a comunicar hasta mañana muchachos es Maradona en el mundial hay 10 millones de personas periodistas de todo el mundo ¿cómo lo vas a tener ojuzo hasta el otro día? pero ese audio fue mandado yo lo que te cuento es esto esto acuérdense que lo que no pido que nos viralicen los políticos nada de esto pero esto si viralicen lo que dijimos ahora todos para que la gente no sea boluda y no caiga en la trampa de Maradona de creer que esto fue que es verdad lo que dijo de Ruggeri esto fue una cama que han hecho pero una movida tan obvia pero tan obvia que para el futbolista que no piensa en nada ahora fíjate como en un partido donde estábamos todos pendientes de la selección se robó el responsable de todas las imágenes de los medios internacionales e internacionales fue él además fíjate yo te lo voy a llevar a lo cotidiano una estupidez yo este Babi murió entonces sale Babi no pero hay un audio hola Belén no me morí no estábamos hablando a ver si lo cagábamos a Cristóbal López y nos quedábamos con la radio viste ya está ese es el mensaje si no hubiesen dicho lo de la muerte nadie prestaba atención a Maradona y entonces era como la pistola que mató a Nisman había que justificar por qué llegaba esa grabación a Rocío Oliva la intención también obviamente estaba en eso de lo de Ruggeri ahora lo de Ruggeri remontémonos a la época de Maradona técnico de la selección Ruggeri era uno de los pocos que entraba desde afuera porque no estaba adentro entraba a la concentración hablaba con los jugadores los motivaba Maradona en algún momento lo pide como uno de sus ayudantes de campo y en aquel momento en aquella historia que alguna vez dijimos que estaba enfrentado Ruggeri con Grondona por una cuestión de los premios de México 86 Ruggeri siempre dijo no fui a la selección porque Grondona me prohibió lo único que yo te voy a decir es esto conozco a Ruggeri conozco a Maradona y un poco conozco a la AFA Ruggeri es impoluto es un tipazo más allá de todo no sé qué opinión tenés vos pero más allá de todo lo que se puede opinar es un caballero me parece que si mirá cuando a un tipo le pegan de todos lados en el mismo palo te lo digo por experiencia porque tienes razón cuando un tipo salen todos Caruso Lombardi Tapiaete Maradona todos salen a pegarle es porque tiene razón la minoría siempre es igual uno de los blancos para digamos generalizar esta cuestión interna tiene que ver con la selección con los manejos de AFA y con cosas que seguramente están vinculadas al predio digo se va a elegir eligen diferentes objetivos para determinadas cuestiones como para manifestar abiertamente la interna que hay es eso y cae todo cae burruchada en el centro de todo lo que estamos hablando en el centro de todo está la plata obvio porque la AFA maneja muchísimo dinero en millones de dólares en millones de dólares el objetivo es la guita el objetivo que le pregunto porque no entiendo Ruggeri que fuerza para llamarlo tendría para voltear a Tapia no están con los jugadores del 68 86 86 86 86 te hago una pregunta más te hago una pregunta más y hilando muy fino cosa que ustedes no van a hacer nunca porque yo soy influencer ¿qué pasa si a Maradona te pregunto y le pregunto a la gente dame los teléfonos Belén 11 5500 0710 nuestro Whatsapp nos escribís a través de Instagram de Facebook de Twitter como Radio 10 ¿qué pasa si perdía Argentina ese partido y Maradona lo internaban a punto de morirse y desactivaban desactivaban la derrota y desactivaban que el Chiqui Tapia se iba de un patadón en el horto no es que yo creo que para desactivar eso se tendría que haber muerto de verdad no yo creo que si se quedaba fuera Argentina todo lo que puede llegar a pasar iba a pasar el resultado argentino el resultado argentino es lo que está llevando a que las cosas no pasen no me entendiste ¿qué pasa si a Maradona que es funcional a cualquier cosa lo llevaban al palco y lo mostraban todo el partido y si Argentina perdía nos íbamos con Maradona en la ambulancia y quedaba lo de Chiqui Tapia y lo del seleccionado en un segundo plano ¿me entendiste? si perfecto a Maradona lo llevan para el que no se vaya al Chiqui Tapia si Argentina perdía Maradona iba internado lo tenían tres días muriéndose distrayendo distrayendo a la gente y se evacuaba salía al Chiqui Tapia a una declaración del hospital la AFA está con Maradona gracias a Dios los boludos argentinos la AFA está con Maradona como ganó Argentina quedó esto y lo dejaron en una operación contra Ruggieri pero si no eran una gran mega operación para tapar la derrota argentina si acá el perejil es Ruggieri hay gente acá Maradona es funcional a Chiqui Tapia claro ahora Ruggieri y Maradona se llevan mal en la vida en general en algún momento si Maradona cambia mañana si puede ser puede ser pregunto puede ser que ningún periodista hace tres días que están hablando 24 horas por día ninguno se atrevió a decir esto y te pregunto algo más el encuentro Coppola Maradona si fue anterior no fue para entrar en la AFA alguno de ellos es raro el encuentro Coppola Maradona para entrar en la AFA como te crees que fue por amor eso después de muchos años lograron reconciliarse la pregunta además fijate lo que hacían los periodistas justo ahora le va a pasar algo a Maradona cuando todavía no se sabía ser cierto yo estaba escuchando una radio deportiva y decía justo ahora le va a pasar algo a Maradona que se hizo amigo de Coppola después de años yo a Coppola lo veo siempre en la platea se odiaron durante años durante años no se hablaron qué lindo es tener un programa donde tengamos un enfoque tan diferente a la gelada porque hay mucho interés hay mucho interés económico pero qué lindo tener un programa donde podés ver desde otro lado la cosa no como van a vaca al matadero aunque sea loca igual Ruggeri te digo a ver Babi no es un nene de pecho no digo que sea desleal corrupto nada hoy está en la punta de todo donde quisieran estar muchos técnicos ex técnicos ex jugadores y demás con Bebo dijimos el segundo día de Nisman lo mataron así así el otro día estuvo el Tata Joffrey que es el tipo que más sabe y dijo ustedes lo dijeron el primer día bueno hoy te estoy diciendo esta operación de prensa con Maradona incluido que supuestamente yo no confirmo supuestamente esto fue así si ustedes quieren creer que Maradona se descompensó si ustedes creen que cuando miró al cielo y le hicieron un primer plano abajo con los dientes afuera duro como una piedra adiós toda esa payasada que hizo hacer el fuck you y todo si vos te crees que es casual sos muy inocente no digo que sea casual te vende un auto fundido no digo que ¿qué poder? ¿me explican qué poder tendría Ruggeri o qué ganaría Ruggeri? el poder de la opinión el poder de la tele está ganando buena plata se la merece por lo que está ganando y tiene muchos problemas con el resto claro tiene muchos problemas con el resto de los que no no pueden llegar a ser con todo él tiene el poder de la palabra en la tele otra pregunta otra pregunta que voy a hacer ayer lo vi a Fantino de noche Fantino y Ruggeri son muy amigos o eran ¿por qué Fantino se pone tan en contra de Ruggeri para defender al chico? no pero esto quiero que me lo expliquen porque no sé Vila quería agarrar a la AFA cosa que si le hubiera hecho Vila hoy teníamos una AFA perfecta y saneada casi elecciones en su momento casi elecciones en su momento es un empresario que sabe cómo manejar una estructura como todos los empresarios que saben manejar manejó hasta hace poco independiente creo que está uno de los hijos manejando todavía independiente Rivadavia de Mendoza en la nacional por eso te digo un empresario exitoso no lo dejaron entrar a la AFA iba a tener el 38 38 también la mafia te pregunto hoy Fantino trabaja en el canal de Vila y está a favor del Chiqui Tapia supuestamente Vila no está a favor del Chiqui Tapia o no no sé el último arreglo no lo conozco porque viste no a favor no quiero que esté el ascenso lo maneja el ascenso lo maneja Tapia yo creí que iba a ver a Coppola abrazado a Maradona y lo veo acá en la República Argentina viste las alianzas a ver tengo una pregunta de hipótesis yo no tengo confirmación no será que el sucesor del Chiqui Tapia sea Vila está arreglado y está firmado y por qué o sea por qué vendría por este lado la movida cuál por el lado del quilombo con Ruggeri Maradona porque Ruggeri puede ser el que desactive que tenga otro candidato otro candidato una ojo Ruggeri Maradona cuando habla no habla de Ruggeri Ruggeri presenta un grupo dice a esta gente a este grupo me lo mandó Ruggeri yo no sabía que Ruggeri tenía tanto poder pero sí Belén es como Babi te va y te presenta che quiero llegar a tal cosa a tal otra el influencer te presenta a ese grupo inversor o lo que sea y lo presentó él lo raro que me dice a esta gente no la conocía pero me la mandó Ruggeri está clarísimo aparte no podría haber dicho me junté con un agente ¿qué tiene que ver? te dejó bradar a Ruggeri te explico cosa que vendría muy bien que Vila de una vez por atrás vaya a la AFA es buena idea hay una parte si pero si viene por el lado puro no está bueno hay una interna que tiene que ver con la tele también quiero agradecerle quiero agradecerle a Daniel Adad que me enseñó que la noticia no termina cuando te la dicen sino hay que investigar y sospechar de todo y seguir investigando vamos a seguir investigando ¿qué pasa con la tele? como todo es un gran sándwich de milanesa con lechuga tomate le pones lo que quieras hay alguna cuestión que tiene que ver con que aparentemente dos o tres torneos que tenía la empresa que siempre los televisó ya no los tiene más y hay una situación conflictiva entre la empresa digámoslo yo lo digo la copa argentina entre teyce y fox vienen desde hace más o menos un año también con y en bien es el tema porque parece que teyce que la ve y la copa argentina ya no las televisa más torneos si pero viene el conflicto que te digo viene desde hace un año cuando se dividieron por el tema de los derechos y además algunos le robaron figuras a otro canal si seguimos le agregamos ingredientes a la ensalada y es una fuente así no acá hay un problema hay un problema Clarín en ese sentido perdió posiciones frente a Turner y Fox que se quedaron con el mundial y se quedaron con el campeonato argentino yo creo que ahí perdió Clarín toda ingerencia siendo una empresa enorme perdió ingerencia en eso ahora tenemos que ir a la noticia y volvemos con esto lo que acaba de escuchar la gente que no se escuche es por primera vez en mucho tiempo desde el mundial una mesa de trabajo de grandes periodistas tirando ideas esto no se hace normalmente los pibes que hacen radio llegan con el gráfico bajo el brazo estos son todos periodistas sacando conclusiones desde otro ángulo ojalá lo hiciera todo el mundo y podemos tener distintas ópticas de lo que sucede lamentablemente está el mono Navarro Montoya en Canal 2 atado de una pata lo tienen en todos los programas opinando y hablan 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 y no llegamos a esta conclusión ayer con dos llamados telefónicos me sugieren esta posibilidad esta hipótesis de conflicto puta chicos hagan periodismo la verdad y no llegamos a esta hipótesis